Con ustedes, Fernando Arenas Cardona, analítico, objetivo e imparcial, el comentarista que tiene credibilidad. En la última entrega de Buenos Días Deporte, en el 2012, quisimos hacer un popurrí de voces, protagonistas de primer orden que pasaron por Moneda Irman Radio en el 790. Mucho antes de la medalla olímpica conseguida por Mariana Pajón, la abordamos para preguntarle un poco sobre parte de su vida y también el pensamiento que tenía sobre la grandeza de nuestras mujeres colombianas. Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche en Albolante, su fantasía nocturna. A ver alcalde, lo siento emocionado, siento que el alcalde tiene lágrimas en tus ojos, usted es culpable de esto de una ciudad que necesita deporte. Porque muchas veces nos olvidamos de las glorias que enarbolaron la bandera colombiana. ¡Qué alegría saber que a través del arte usted sigue dándonos una demostración de vida! ¡Muchas gracias! En una patria golpeada por tragedias naturales, por la desolación, el ande y la violencia que todavía nos sacude, expulsando campesinos, quienes hunden despavoridos en las tenebrosas sombras de la noche. Vuelva a despertar en la tristeza, la alegría y cuente con nuestro respaldo a través del río Neves Ceres. Nos firme como bálsamo, en la tierra de José María Córdoba, en la tierra de Liborio Mejía, río Negro la histórica. Y a propósito del Oriente, Centro de Operaciones en el Oriente Antioqueño, ¿usted se llama Fernando Arenas? Yo me llamo Fernando Arenas Oriente. Vea, me puse, vea, me ericé, vea, me ericé. En 30 minutos volveremos con el deporte de Reyes, porque RCN es primera en la hípica colombiana. Este gran esfuerzo, alcalde, de verdad, me siento más emocionado que nunca. Amigos oyentes, Deportivo Río Negro ha comenzado con pie derecho el torneo de ascenso en la temporada 2012. Bueno, afortunadamente se queda el equipo en su nido. Las Águilas Doradas continuarán, que se le ha dado por parte del alcalde, el trabajo directivo del doctor Fernando Salazar, tiene que ser también compensado por parte de los hinchas. Y esperando que el clásico se ayude en paz, que la gente comprende que una camiseta verde, una camiseta roja, simbolizan instituciones, pero que al otro día hay que salir a trabajar. O sea, para traer esa frase, en vida hermano, en vida. De tu sala, vuela como un cóndor, supera las altas mareas y sigue triunfando. Eres fruto de sencillez, humildad y coraje, cóndor. Vuela alto, que nada detenga tu vuelo. En nuestra querida Río Negro, aquí donde se redactó la carta magna de la libertad en 1863, cuando Río Negro fue la capital de la república por tres días consecutivos. Somos tan humanos como ustedes, llenos de virtudes y demasiados errores. Hoy despunta el alba, para decirles gracias por su confianza, gracias por tolerarnos. Hoy les decimos mil y mil gracias. Seguiremos avanzando, las carpadas todavía están muy arriba. Con la atención mil gracias y hasta mañana.